y hola gente qué tal javier de león otra vez aquí con todos ustedes volvemos por fin al fútbol me iba a ser al fifa al fútbol manager 2013 bueno aquí tenemos la versión yo lo tengo por steam con lo cual se actualiza solo la versión 13.2.2 y bueno estoy aquí preparado para la nueva partida no tengo claro qué es lo que voy a hacer yo lo prefiero hacer así para no sé para uno que sea una cosa más novedosa a ver qué pasa bueno en este caso he puesto alemania españa francia italia inglaterra italia lo puesto sólo en las primeras divisiones jugables con una un máximo de 20.000 jugadores el rendimiento del ordenador va bien y la velocidad del juego va completa permitir presupuestos para fichar el primer periodo activar ocupación de atributos del jugador usar jugadores reales y usar calendario real cuando esté disponible empezaríamos en alemania esto da igual porque dependerá de qué equipo cojamos y la base de datos la hemos puesto a medida que realmente lo único que hemos puesto es jugadores internacionales de japón y actualmente de europa no sé por qué lo único que puse de japón creo que lo puse por no sé sin sin querer creer esto y aceptar pequeñas la pequeña 17.000 mediana 20.000 mediana mejor vale pues nada vamos allá les decía elegidos en alemania si es que no sé qué equipo voy a elegir vale en lo que se configura esto decía que no tengo claro que voy a coger no tengo nada claro no sé si italia me habían dicho inglaterra me habían dicho que empezaron el paro me habían dicho el lille me habían dicho el borussia no es que no tengo nada claro me habían dicho la unión deportiva las palmas segunda división que esa la descarto porque quiere un juego no no lo que lo que quiero descartar es coger juegos que no me permitan fichar según qué nivel por lo menos en esta partida sabes quiero hacer algo un poquito más ameno no ya en otras partidas no no digo que no lo vaya a hacer o lo tenga o lo tenga pendiente o lo tenga en pensamiento para hacer el próximo gameplay ahora mismo no ahora mismo prefiero tirar por una cosa mediana mediana a nivel de presupuesto ya acá el amor que le tenga cada uno a seculoso y ahí no me meto entonces nada se está cargando esto y otra cosa que quería decir si me gustaría que esta partida fuera una partida mucho más adecuada es la palabra que voy a utilizar cooperativa no sé si es exactamente esa palabra pero que ustedes hicieran todo de segundos entrenadores de ojeadores de terceros entrenadores de lo que fuera realmente que aportarán de tal modo que me dieron opiniones de las tácticas me hicieron recomendaciones de jugadores me dieran diferentes puntos de vista me no sé me hicieron un poco me hicieron un poco como como el como si fuera mi mano derecha o recomendar jugadores recomendar tácticas lo que fuera vale simplemente es para para un poco comentar y ayudar a esta partida y que usted también sea en partícipe bueno aquí tenemos mi perfil bueno javier de león mi edad no sé qué nacionalidad español equipo favorito soy del barça lo siento por que no lo sea una cosa que desde pequeño bueno experiencia automático de león y tal venga para adelante vale aquí está el tema no sé qué elegir vamos a quería mirarlo este partido va a ser de introducción posiblemente nos dé tiempo de echar un partido o a lo mejor ni eso pero quería ver bien sabes que ya verlo y además grabarlo a la vez no en este caso el equipo favorito no no quiero vamos primero a quería mirar Inglaterra saco saco el problema de Inglaterra el tema que ya lo comenté de que por lo menos en los otros anteriores que he jugado no sé si eso se mantiene tienes muchos problemas en 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 el perdón tengo la garganta con este tiempo fatal en el tiempo de o sea en el a la hora de contratar jugadores extranjeros tienes un problema porque te depende si te dan el pasaporte no te lo dan si te dan el permiso tal entonces tienes un tío ya te has fichado que ya que incluso tú teniendo plazas de extranjeros y tal no te lo dan no te lo dan por por yo no entiendo tampoco muy bien por qué creo que es aleatorio pero bueno y otra parte también es el tema de los suplentes que puedes llevar creo que sólo puedes llevar cinco suplentes creo en en liga entonces claro eso me echo un poco para atrás pero bueno este era el primer el primer equipo que tenía pendiente de mirar el quiz para reyes bueno para los que no lo sepan no hayan visto los vídeos yo ya le puse en mi su parte de camisetas y se me fijan las camisetas no son las que salen dos son fotos su pack de escudos puse para que salgan jugadores de la selección para que se duran jugadores alemanes para que salgan si me voy a alemania perdón es el primer equipo de alemania primer equipo salen todos que esto no sale obviamente o sea está en el juego no tienen la licencia y no salen igual que la selección igual que tal esto voy a poner abajo el enlace que en el que lo hice en el vídeo que lo expliqué pero es muy fácil vale para que lo miran y quien no quien no sepa cómo es pues que lo vean vale entonces nada selecciones no y vamos con islaterra islaterra piromial league el quiz para ranger vamos al quiz para ranger bueno quiz para ranger a nivel de situación económica no pone nada reputación seguro vamos a ver el primer equipo hoy led muy bueno tenemos más jovencito quiero ver quiénes son los que están cedidos que esto no sé cómo coño pero que esto no sé cómo lo puedo hacer desde aquí inscripción can 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 informe informe jugador más alto jugador más bajo no estadística tampoco partidos prácticas plantilla y jugadores mostrar filtros primer equipo no si yo quiero añadir cedidos o aprueba vale ocultar yo quiero que me los muestre aquí a ver si aquí vistas contrato aquí está contrato a ver vamos a robar esto un poquito para acá vale esto es lo que me gusta de este juego sabes que puedes que tienes toda la información y aquí que tienes toda la información que tienes toda la información situación que tienes toda la información clara sabes vale cedido en este caso solo tenemos un cedido coño si lo ponen azul es que soy es que te lo digo en serio sabes para darme con una mano y con la otra aplaudir vale a ver bueno bueno pero hemos descubierto esto oye que no hay mal que por bien no venga vale lo primero lo primero vamos a ver lo que yo quería ver mira tenemos hoy fabio que todo esto ya los conozco prácticamente fabio es un vamos a buscar aquí la situación para verlo añadir aquí fichaje forma atributos físicos posición no lo veo portero preparador no quiero ver posición vistas información general vale aquí vale fabio es el hermano del que juega en el manchester united rafael lateral izquierdo carrilero 21 años bueno esto está cedido esto es lo que yo quería ver cuántos jugadores cedidos tenemos porque eso para hacer una porque la idea que yo tengo es hacer una partida larga hacer una partida y si tenemos que cambiar de club cambiar de club o sea de larga larga aunque después haga otra simultánea pero la idea a mí es hacer una larga vale fabio nada hoyle este me gusta bastante por lo menos por lo que yo he visto por la me gusta bastante como ven juega de extremo y tal es canadiense y muy bien esto no tiene la foto tengo que buscar el pack de fotos vale Armand Traoré este Traoré creo que era el que jugaba en el en el arsenal en vez de detalles personales no lo tiene que poner aquí a ver coño aquí información del fichaje no eh atributos sanciones posiciones forma tánimo contrato calificación no yo quiero ver información no pero aquí no me pone de dónde de dónde vino atributos no si alguien lo sabe por favor yo quiero saber de dónde viene este jugador verde detalles personales seguro que está aquí seguro que está aquí compañero vacaciones planeta corto plazo que bueno buenas relaciones con dirbelis y c vale pues gran bretaña nacionalidades no yo quisiera ver poner no historia joder míralo aquí historia estadísticas de carrera vale 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 estamos descubriendo cosas ah perdón a ver eso es del arsenal que estuvo en la juvento cedido exactamente vale perfecto bueno ya vamos descubriendo cosas hola abdel tarab este es muy bueno este es marroquí bueno francés marroquí juega con marruecos es un media punta muy bueno se llama Andiakate eh si de mali bastante también bastante potente un jugador coño es un jugador como vemos aquí pues defensivo si se ve en el atributo físico eh bastante potente y en altura digamos que tiene bueno 82 kilos y 1.86 o sea bastante bien en este caso sería un buen medio centro vale eh Efrián este jugan Efraín jugan Efraín este lo controlo menos bueno está bien falta un poco de fuerza y resistencia va típico blandenguito vale Esteban granero que he conocido por todos los aficionados al fútbol español y sobre todo al Real Madrid gran medio centro con mucho toque un poco lento quizás eh bueno no 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 tanto pero con mucha técnica mucho talento mucha creatividad típico jugador me ha gustado mucho cuando estaba en Madrid eh me le tenía una cierta eh cierto cariño eh vale Obunoa que este central que creo que estuvo en el vamos a ver historia que creo que estuvo en el Manchester City efectivo y wonder aquí y y bien el típico defensa inglés que es bastante potente rápido y tal mira rápido potente no muy técnico pero pero bien puede jugar tanto lateral como de central va perfecto me está gustando me está gustando mucho y más o menos lo conocía tenía muchas dudas en cuántos jugadores cedidos iba a tener Ferjulín que bueno argentino y tal y lo mismo ¿no? técnico completo un jugador bastante completo en este caso está lesionado ¿cuánto tiempo? eh de 3 a 7 semanas vale ¿por qué? eh ligamentos cruzados dañados hostia vale vale enviar camerunés este también típico negraco potente pura potencia pura 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 tiene un buen equipo ¿eh? yo no sé eh y en la realidad van como el culo McGee y en McGee este lo conozco menos este es escocés si este creo que estuvo en el quiz perreño puede ser a ver no no estuvo en el playmuth de la championship vale bueno pues mira eh a los atributos medio punto delantero que bueno puedo jugar casi todo esto vale perfecto bien más físico con bastante típico tío de lucha y tal vale me gusta siempre es bueno tener uno de esos en el partido Anton Ferdinand el hermano de del Ferdinand del Manchester City del Manchester United perdón que estuvo en el Sardinand vale perfecto eh es un jugador eh potente sin llegar a destacar en nada yo creo ¿no? si tiene buenas entradas y tal eh no en la cabeza eh momento cómic eh cómico eh no típico normalito si está bien y tal pero no no destacan nada vale Bocingua no voy a ir mirando tanto porque si no nos vamos a pegar aquí hasta el martes eh Bocingua este este venía del Chelsea Portugués también bastante con él eh Sean Grove Phillips, que estuvo también en el Manchester City, y creo que estuvo en el Chelsea también, si no me equivoco, míralo aquí, claro que sí, y nada, de estos ya veteranillos venidos a menos, lo que quiero ver es el tema de la edad, yo lo que estoy viendo aquí es que tenemos bastantes jugadores jóvenes, vamos a entender que jóvenes hasta 26, y bueno, 27, y ya después aquí empezamos a tener un problema, bueno, delantero, bueno, Dibril Cissé, el francés que estuvo en el Liverpool, y estuvo también en el, creo que estuvo también en Francia, en plan de, un par de equipos, y en el Parandinaico, y en el Lazio, bueno, un tratamundo, estuvo en el Liverpool, que fue cuando vino un plan bestia, 20 millones, vale, Parji Sun, el de Manchester United, que lo fijaron después del coreano, después del mundial, que ganó, que ganó, quien lo ganó, el mundial de Corea, Brasil, Alemania, creo que fue, se lo ganó, pues no lo sé, creo que lo ganó Brasil, creo que sí, no sé, Andy Johnson, pasa que es esto, estos son ya muy veteranos, Robben Green, buen portero, Rob Huxley, Julio César, Luke Young, Dyer, Son Derry, y Ryan Nielsen, entonces, si yo, si cogiéramos este, yo soy partidario de los, muy puretas, es que, si quieres hacer un proyecto a la larga, no te, traje gente medianamente que tenga progresión, entonces, si cogiéramos este, exceptuando a lo mejor Julio Iglesias, Julio Iglesias, Julio Iglesias, sí, claro que sí, Julio Iglesias y Shakira, Julio César, y, eh, Keiron Dyer, esto es de aquí, estos dos se irían, este se iría, Robben Green, a lo mejor lo dejo como suplente, Baby Zamora, posiblemente me lo quitaría de arriba, posiblemente Andy Johnson también, Parishun no, me lo dejaría, de Parishun se lo dejaría, y ahora aquí todos seguramente se quedarían, vale, para no alargar esto mucho, que llevamos, op, aquí no, aquí, 20 minutillos casi, vale, vamos a ver la otra alternativa, vamos a resumir las dos alternativas, vale, una sería aquí, la otra sería en Alemania, Bundesliga, vale, la otra alternativa que yo tenía, era dos, o bien, el, donde está, donde está, donde está, el Borussia Mönchengladbach, perdón, oye, un bullecador, tengo alargante, pero, vamos, parezco, parezco un camionero total, eh, ah, fresquito, a ver si aguanta, a ver si aguanta, venga, aguanta, garganta, aguanta, vale, ah, lo que no miré fue el tema económico, fallo, 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 claro, que hace tiempo que no me pongo a buscar equipo, a ver, aquí, valor estimado, claro, para que no nos dicen cuánto nos dan, ¿no? coño, le dije que no, coño, joder, cojones, a ver, corto un momento, y vuelvo ahora, otra vez, lo siento, ahora, ahora vuelvo, bueno gente, estoy aquí de nuevo, ya por fin, después de ese, fail, fail, que cometí con la búsqueda del equipo, vale, a ver, Inglaterra, Premier League, que para ranger, yo quería ver, cuánto dinero, eh, per club, eh, cuánto dinero nos daban, pero es que aquí no sale, no, aquí no sale, empleados, no, no sale, una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, valor estimado, no, no te dicen cuánto tenemos para fichar, bueno, vale, a lo que iba, sería esto, sería la Bundesliga, Alemania, Alemania, el Borussia Mönchengladbach, vale, vamos a la plantilla, ¿por qué este? primero, lo mismo, ¿por qué este? una plantilla relativamente joven, una plantilla completa, desde el superporterasco Ter Stegen, eh, Xhaka, que es un, mi apunta ahí, creo que es suizo, si no me equivoco, a ver, no lo veo, a ver, coño, a la carrera, no, aquí no lo pone, bueno, sí, bueno, Basilea, suizo, aunque no lo ponga ahí realmente, pero sí, en pala del antípico delantero súper rápido, pues no, no es tan rápido, más potente, vale, ah, coño, sí, espérate, oye, 18, ya decía yo, me voy a dejar mar, vale, está lesionado, ¿qué tenemos aquí? dos, tres meses, uff, eh, Herman, este pibe es muy bueno, eh, típico pibe alemán así flacucho, que es bastante técnico y rápido, y este, ¿cuánto tenemos con este? seis, eh, cuatro o seis semanas, ¿vale? Luke de Jong, Lucas Rupp, bueno, aquí tenemos a Zingerman, ¿no? Bastante completito, típico, la nueva, la nueva hernada alemana, alemana y otro, ¿no? Benjamín Ergota, que es suizo, la suizla, eh, sueco, suizo no, sueco, bueno, típico vive con proyección, y después tendríamos por aquí ya, eh, Álvaro Domínguez, clásico jugador que jugó en el Atlético de Madrid, un proyecto de buen central, que espero que no se quede por el camino, Harvard Norberit, que es un, un pibe noruego bastante bueno, yo he jugado bastantes veces con él en diferentes juegos, y siempre me ha llamado la atención, creo que estuvo en el Manchester City, si no recuerdo mal, típica promesa, ah, no, en el Arsenal, eh, uy, y puedo jugar de central, de medio centro y tal, está bien, bueno, Joseph Pizano, plantero, también 24 años, bastante bien, nada, nada, nada más allá de lo normal, Oscar Wilde, Hanke, Ivo de Camargo, todo esto, y bueno, por aquí, Tobler Marx, eh, Stranz, central, creo que es, eh, austriaco, y después tendríamos por aquí al último que es Juan Arango, que es como el veterano clásico, esto estuvo en el, en el Mallorca, si no recuerdo mal, y creo que estuvo en alguno más por ahí de España, Mallorca, a ver, Mallorca, vale, tengo una memoria, eh, mira tú, tengo una memoria, pues en esto estoy, esto sería un poquillo más difícil, tenía más, un proyecto más a largo plazo y demás, y, y bueno, pues sería un poco, un poquito más arriesgado, seguramente tendríamos que fichar, eh, pues no lo sé, porque, es que realmente, vamos a ponerlo por posición, portero, nada, portero tenemos este, eh, centrales, más o menos entre Domínguez y este chavalillo de aquí, y Jostich, eh, está bastante bien también, que jovencillo, eh, eh, alternándolo con algún central, un poquito más veterano, como este, como Brunner, que es un, así tanquillo, eh, así, un 90 holandés, eh, y, y este, y bueno, y Horvig también puede jugar ahí, eh, tenemos lateral derecho este, lateral izquierdo de Howard Wendt, está bastante bien, eh, después tenemos Pedri Germán, Siguer, sí, este es un típico vivo italiano, eh, ah, no es italiano, pensé que era italiano, pero bueno, es el típica, la típica promesa, que viene cedente del Huesburgo, bueno, Alex Ring, yo tampoco soy muy partidario de los cedidos, obviamente, si no, no tienes más opción, pues lo que hay, ¿no? Eh, vale, lo único que me echa aquí un poco para atrás es que hay bastantes lesionados, porque este estará, cuatro o seis semanas, se pierde toda la pretemporada, este estará prácticamente hasta Navidades, y Hanke, que es el otro central bueno, pues lo mismo, ¿sabes? Y este Hanke debería ser el, el delantero titular, bueno, si no titular, titular, entonces, decimos que tenemos dos delanteros, seguramente haya que fichar otro más, tenemos varios medios, bueno, este también podríamos delantero y tal, pero, eh, medias puntas, medias puntas, le teníamos media punta derecho, yo creo, aunque Germán puede jugar a las dos mandas, y Lucas Rupp, también, pero realmente ha jugado por el centro, eh, difícil elección, eh, difícil elección, de una deuda, de 86 millones, que eso nos va a hacer un poquito más complicada la cosa, difícil elección, difícil elección, economía seguro, Bruxia Park, no lo sé, no, 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 Es que no lo sé Me quedo aquí en blanco Pero es que no lo sé Venga Al quiz para rangers Que coño Vamos para allá A cerrar ¿Quieres guardar esta partida Antes de continuar? Sí Y la vamos a llamar Coño La vamos a llamar Quip Quip Park Ranger No me quedo hablando YouTube YouTube Vale Venga Espera a que se guarde Pues ya está Todo está todo pescado vendido Ya no hay marcha atrás Aquí A jugar no lo ha estado con el todo Tenemos buen equipo Hay que ahora ver bien Qué es lo que tenemos que reforzar Ver bien Cuál es el cuerpo técnico que tenemos Ver bien Cuál es el sistema de entrenamiento Aunque el sistema de entrenamiento Yo lo voy a poner Eso es lo primero de todo Lo primero Vamos a ver Aquí lo que hice Bueno Mensaje personal De Tony Fernández El presidente del Quick Park Ranger Tony Fernández Te ha dado la bienvenida Al Lotus Road Asegurándote que tienes Que tienes Respaldo total Por parte de la directiva del club En cuanto a tu contrato En el club Tienes un acuerdo Hasta junio de 2013 A 36.500 euros por semana No, esta de puta madre Con esto me da Un par de cubatillas Vale Siguen quedando miembros Del anterior cuerpo técnico Pero Aceptarán recibir sus contratos Si decidas traerte Tu propio partente técnico Vale Aquí va a estar el tema Yo voy a intentar Como quiero que sea una partida A largo plazo Voy a intentar Hacerla un poquito más despacio Que la otra No solo los partidos Sino todo lo que lleva detrás Para poder ayudar A esta transición El portavoz de la directiva Yo soy un entrenador Mike Bowen Quiere tener una reunión contigo Acerca del club Sus historias Las políticas de tal Si te reúnes con él Si te reúnes solo Con el segundo entrenador Querrá decir Que no tiene intención De hablar con la directiva En este momento Bueno En este caso Vamos a seguir Fichajes Los jugadores Que están seguidos En otros clubes Son John Boyd ¿Y por qué te hemos seguido A este tío? A 30 años Y Barton Vale Barton Cabeza loca Barton Que está como una jaira ¿Sabes? Ojeadores Tienen una bienvenida Recomendación a transiciónes Coquelín Sí, pero Coquelín Tiene que haber un pasto Cien Claro Bueno Esta no te la van a Esta no te la van a vender ¿Sabes? Vale Y termimil De la directiva Actualmente Permite actualmente Que nuestras redes de dejadores Operen por todo el mundo Vale Y Mavrux Y este es Juanilio Cáser Vale Bueno Lo que íbamos Suscripción de noticias Noticias suscritas Vamos a gestionar Vale Ya después vamos quitando Lo primero que quiero hacer Es Ver Salir directiva Empleado Vale Director deportivo Mike Rick Vale Esta nada Reserva Segundo entrenador Backbone Este quién es A ver Mentalidad mixto Preparación defensiva Marcajes Colocación Nada Vamos a intentar Fillar un segundo entrenador Mejor Preparador Preparador Vale Vamos a ver aquí En los Entrenamientos Entrenamientos Equipo No Entrenar Preparadores Aquí Vale En este caso Tenemos Necesitaríamos Voy a quitar Este de aquí Lo pongo aquí Vale Este hay que quitarlo Ya Carl Serrat Este no No hay mucho aquí Que rascar Vale Este lo quitamos Este lo quitamos Y este lo quitamos Vale En este caso Necesitaríamos Uno que entrenara Colocación de balón Disparo Otro que entrenara Aeróbica O sea Un preparador físico Más Y necesitaríamos Al principio yo creo que Reforzar Sobre todo El tema físico Con lo cual Con lo cual Tendríamos que venir aquí Buscar Empleado Vale Y Preparador físico Físio no Preparador Y Preparador Físico Vale Esto lo que queríamos Y en este caso Queríamos que tuviera A ver Aquí Colocamos Queríamos que tuviera Aeróbica Vale Aeróbica Si este Tiene En aeróbica Preparación Pues No pone Pero Mental Forma No Técnica Táctica Trato personal Determinación buscar empleados vamos a añadirle un atributo añadir condición y vamos a decir que entrenar táctica, entrenar física disciplina, porteros, personal trato de jugador, motivación técnica, táctica, determinación concepto de física vale vamos a ver este que tal forma, perfecto, trato personal, perfecto 3, 4, 3, vale mantenerse lejos, bien combinación, muy cautos vale, en principio este tiene muy buena pinta vamos a intentar contratarlo esto es lo que quiere, vale pues yo le voy a ofrecer 1000 y a ver que cuadra 1000 hasta 2015 va a ofrecer hasta 2016 tiene 45 años vale vamos a bajarle dos más estoy empezando a ponerme tal pues venga así mismo perfecto cerrar acuerdo vale entonces ahora tendríamos que venir al entrenamiento bueno, ahora cuando lo tengamos despedimos al otro vale no quietor vale entonces entrenamiento preparador es lo mismo necesitaríamos otro de fuerza fuerza si vale otro de fuerza super inteligencia que te follan fuerza super fuerza vale siento el carraspeo pero es que estoy un poco mierder ¿sabes cuál es la palabra? mierder estoy estoy entrenando en forma física estoy un poco mierder vale Pablo Uchista ¿a cuánto nos costaría este? porque este al estar aquí le habría que pagarle un sobresueldo aunque este tiene 15 está bastante flojo y este tiene muy buena pinta completito vamos a intentar contratar imposible 2600 sueldo máximo 1100 bueno Whisper este ahora intentamos contratar Dan Harris este me gusta más voy a intentar contratar 800 ahora voy a bajar a 600 aquí todo rata a ver si cuela ahora bajo a 700 700 joder pues nada fresa y condiciones vale cerrar el acuerdo lo bueno de estos preparadores es que van mejorando con el tiempo entonces aunque ahora necesitemos ponerlos un poco bien donde iba yo aquí 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 vale y disparos disparos muy importante disparos muy importante vale entonces vamos a buscar empleados vamos a quitar vamos a poner preparador si y vamos a poner forma física debería ser determinación yo creo ¿no? y vamos a poner entrenar de nuevo vamos a añadir elegir atributos vamos a añadir ataque y y y y y y y y ataque y motivación venga y no hay nadie vale quitamos motivación y aquí tenemos John Owens vale ataque trabaja con cantera bueno trato personal 14 bien táctica técnica determinación y juzgar potencial bueno voy a intentar contratar a este y vamos a bajarle el sueldo aquí 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 perfecto cerrar a cuarto vale y lo único lo último que nos quedaría sería no quietor quietor aquí preselección no quietor aquí no 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 Javier Javier vuelve en ti Javier a ver a ver aquí y esto está bien esto o sea está bien lo ideal es tener o a mí me gustaría tener un casi un técnico para cada cosa eso sería lo cojonudo y que esto estuviera lleno pero vale esto ya lo tenemos cubierto incluso a lo mejor no sería falta ni 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 soltar a esto esto está más o menos disparo está también más o menos sí yo creo que por ahora está bien vale vamos a ver vamos a poner entrenamiento entrenamiento no entrenamiento aquí aquí vale lo primero que voy a hacer es poner forma muy alta vale descansar tras el partido no descansar antes del partido no y descansar a ver no descansar antes del partido no descansar tras el partido y voy a poner trabajo en equipo vale y menos entrenamiento prepartido aquí 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 vale a ver un poquito menos media no un poquito más vale que no me deja vale esta es la idea un poco que cojan forma vale que cojan forma y y a lo mejor esta semana primera semana segunda semana a lo mejor esta semana pongo cohesión de equipo muy alta ahí quedan cañas y esto por defecto y vamos vamos alternando vale táctica en principio vamos a añadir una táctica con el crear táctica nueva aquí abrir creador de táctica vale ya lo sabemos como es espera cancel asistente en este caso con que queremos jugar obviamente yo entiendo que con un punta yo optaría por una uno cuatro dos tres uno estaría yo dos medios centros tres medias puntas y un delantero vale vamos a tirar por ahí esta es la primera que voy a hacer me gustaría que eso que me comentaran como como la ven entonces formación seguimos formación cuatro dos tres uno atrás podría ser asimétrico no porque perdemos banda eso podría ser o esta o esta medio centro medio centro vale y aquí tendríamos medio medio vale quizá lo ideal sería que una vez este fuera medio centro venga seguimos en este caso vamos a ponerlo fluido si más opción por eso vale estilo de pase en principio más en corto libertad creativa más expresivo presión presionar más entrada por defecto marcaje en zona centros centros cortos itinerancia itinerancia ajuste de itinerancia determina cuántos jugadores tendrán asignada libertad de movimiento vamos a poner quedarse más en posición para que no sea un descoloque vale portero portero cierre porque queremos que salga que cumpla lateral vale en este caso sí defensa central defensa con toque aquí defensa con toque también esto ya lo vamos cambiando vale vamos a poner carrelero y carrelero a ver que tal se nos da en este caso costaríamos por uno que fuera centro pivote el pivote organizador juega en el espacio que hay entre la defensa y el centro del campo vale pues un pivote organizador y un organizador adelantado campo como media punta posición no adelantado no un centro campista vale media punta derecha enganche media punta en el centro bueno en el centro delantera aunque sí me lo organiza adelantado ya que parece por los huecos que hay en el centro del campo rival de la defensa el enganche es menos defensivo y se mueve buscando espacio vale vamos a poner enganche organizador adelantado más ofensivo media punta vale vamos a poner enganche y enganche a ver que tal delantero y interior recorta hacia el interior desde la banda para llegar hasta el centro de la defensa rival logra los mejores resultados con la pierna estas jugadas pueden abrir espacio para que los laterales suban vale pues delantero y interior ahora un delantero y interior un media punta y aquí un segundo delantero a ver segundo delantero la obra principal del segundo delantero es seguir conociendo entre el ataque en el medio campo suele dejarse caer buscando espacio enganche si me lo ha organizado enganche vamos a poner segundo delantero a ver que tal se nos da venga para adelante portero apoyo en este caso apoyo defender defender apoyo apoyo defender vale ataque 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 apoyo vale al principio bien como saben lo tenemos que ir viendo control en este caso ofensiva se usa preferiblemente el partido que era el favorito de la victoria bueno esto lo vamos variando al principio vamos a poner control y no le vamos a cambiar le vamos a poner QPR 4 2 3 1 vale siguiente vale vamos a hacer lo del balón parado vale en este caso lanzamiento pierna derecha vamos a poner derecho granero tarap y este estos tres y aquí vamos a poner también vamos a poner primero faulín granero y tarap también vale siguiente lateral izquierdo en corto primer palo segundo palo combinar lateral derecho combinar también es que esto lo voy a dejar así porque todavía no me he puesto en serio con esto no me quiero enredar aquí con el defensa granero lanzadores de falta directa aquí granero las dos y tarap después vale y el lado izquierdo vamos a poner si es el lado izquierdo no el lado derecho sería faulín y el lado izquierdo y el lado derecho no y el lado derecho de 16 ya está no voy a volver loco vale esto lo voy a seguir poniendo aleatorio también esto no sacadores de banda hasta principio los laterales John lado derecho lado izquierdo Armand Traoré lado derecho John lado derecho Ounga lado derecho Bozingua y el lado izquierdo este de aquí vale siguiente esto lo mismo lo mismo lanzadores de penalti y los dejo así tal cual que yo vale 47 minutos menos aquí todavía no he cortado el trozo de aquel que tuvo que volver para cargar la partida vale este sería el dibujo en este caso vamos a hacer manualmente como sería nuestro 11 Julio César Portero eh 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 Fabio eh comparar con Fabio eh Fabio eh en todo casi todo mejor Fabio saca el largo tiro lejano desmarque creatividad y en defensa que es lo que más interesa eh eh anticipación lucha eh agresividad anticipación colocación igual concentración creatividad es más traoré determinación talento pues nada está claro aquí en principio jugaría Fabio lateral izquierdo donde estás que no te veo carrilero carrilero izquierdo no aquí eso es vale central iría Ungonga Ungonga derecho y Ferdinand Ferdinand Ombia vamos a probar Ombia vale y lateral derecho quien iría lateral derecho quien iría lateral derecho se la pregunta o Young o podría ir a Ungonga y metemos a Anton Ferdinand o podría ir a Bosingwa vamos a poner a Bosingwa vale eh medio defensivo medio defensivo en este caso yo creo que podría ir ya que te no organizador no defensivo aquí y organizador este es el tema aquí nos falta uno bueno podría ir el chino vamos a poner el chino el coreano vale habría que fichar uno aquí yo creo nos falta falta Faurlin que es el que debería estar ahí pero ah no coño Gau Fernando Granero Esteban Granero hombre vale aquí viene el tema izquierda vale vale centro y derecha estaríamos entre Efraín que Efraín a mí no me termina de convencer Ray Phillips que podría ser una buena alternativa o Dyer o Park Ji-sung vale porque después aquí iría de delante de los centros Dibril Dibril-Ci-C y este es el tema aquí ¿sabes? McKee McKee podría ser pero McKee no lo veo yo del todo claro habría que fichar yo creo un buen media punta derecho vamos a probar a este este tiene buenos centros primer toque regate y Park Ji-sung lucha trabajo en equipo técnica reumatía cabeza pases creatividad doce forma natural fuerza salta velocidad en pase donde está pase aquí doce vamos a probar aquí el amigo vamos a probar aquí aquí a ver que tal y si no probamos a nuestro amigo coreano vale este sería el tema después suplente iría quiero también mirar quiero también mirar lo de la cantera porque seguramente hay algo que se pueda sacar ahí interesante vamos a hacerlo por orden defensa aquí hay otra defensa Nielsen no Ferdinand medio centro en R no Dyer si aquí Armand Traoré Park Ji-sung Andy Johnson al final lo estoy haciendo por orden pero bueno aquí Nielsen hay que buscar defensa lateral derecho ¿cómo se llamaba el lateral derecho? ¿cómo se llamaba el lateral derecho del brasileño? ¿era del Sao Paulo? voy a buscar a ver voy a poner añadir altura no nacionalidad edad mínimo no máximo este añadir condición posición puedo jugar en de carrilero 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 de derecha y claro si no lo hemos descubierto no va a aparecer aquí obviamente entonces podrás encontrar en tu juego el rango de conocimiento claro bueno de aquí el tema sería el tema sería el siguiente ¿sabes quién podría ser un buen fichaje? Hugo Mayo Hugo Mayo Mayo creo que es con Y no con L el lateral derecho del Celta Hugo Mayo jugador este es el que yo quiero vamos a pedir informe de ojeador y vamos a buscar quién más mensaje como no quién más podría ser a ver lateral derecho tendríamos que poner a buscar tendríamos que ir a los ojeadores y poner a buscar pero así a bote pronto Manquillo este es bastante bueno más debutó esta semana bueno es bastante bueno un pibito pero no me desagradaría voy a buscar que no sea guerrilero sino que sea defensa derecha vale que hay más Falagan Hudson Hunt River Mario Marin Murcia Borley ha pedido informe informe quien más hombre este realmente Jack Hunt del Huddersfield Huddersfield que juega donde juega Huddersfield está en Champions vale segunda división te podría hacer otro fichable vale vamos a pedir otro informe va a poner que máximo sean 24 a todas estas no sé cuánto dinero tengo todavía Falagan que bueno informe jugador fichaje vale contrato fichaje no no a ver club club vista general del club donde puedo ver vale 4.600.000 vale en este caso anele Watford Bagdan seguro que por aquí tiene que haber algo baratillo Mario Marin está Mario Marin lo voy a poner que lo vigilen para informe eh Johanny por mi chino seguido no lo quiero en propiedad propiedad Tabreen no tiene muy buena pinta pero vamos a probar y lo que me extrae es que no haya ningún brasileiro del Oviedo o Lunga o Wona o Lunga estoy yo fino vale pegué informe y vamos a buscar alguno más Cala Lala del Valenciano Dragoni Phil o Fuyo Aie no hacia vos de pronto no me no me llamó la atención no sé si tiene Alec Nicholson no Shiri Leuco esta es del Valencia es verdad esta no tenía muy buena pinta chaval Lillo Julio Rico todos están sin equipo todos estos están sin equipo voy a decir que me ojeen a estos que están sin estos tres que están sin 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 vale como vamos una hora vale un poquito menos continuar ah reunión reunirme con el segundo hola Javier soy Mark Bowen tu segundo entrenador tengo algunas preguntas que hacerte sobre el día del equipo te puedo informe sobre el equipo si por favor sería genial resumen vale quieres que te organice una reunión con el resto del cuerpo técnico si creo que sería beneficioso puedo proporcionar antiforos periódicos con ayuda de tu equipo técnico te interesa ponida por favor envíamelo cada dos semanas vale te gustaría que te ayudara en alguna tarea del club me voy a decir cuando trajo frente al representante no voy a decir como debió la chale no está listo todo vale muy bien Bowen se presenta vale reunirte con los técnicos vale vamos a ver Bowen te recuerda que puedes pedirle cuando quieras los informes que labore sobre las sesiones vale que me despide sobre los defensa aquí defensa derecha vale Mar Bowen cree que Armando Traore debería lanzar las fuerzas directas no desestimar él cree que deberían lanzar las fuerzas directas desestimar aquí que probablemente deberían lanzar las penaltis si cree que Debrisa y C deberían lanzar las penaltis si creen que la técnica sería esta 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 la táctica más adecuada del club vale promesa es culpa ranger sus 18 cree que Mario Petrazo Mario Juego de Promesa vamos a ver a Mario Petrazo vale 16 años está bien perfil de carrilero delantero vale 17 años no está mal tengo que mirar y de espetáquis yes espetáquis tiene muy mala pinta este es el mejor sin duda vale vamos para arriba no vale whisper ranger vamos a ver equipo reserva vamos a ver que tenemos aquí aquí está a ver partidos edad vale en este caso libro vamos a ver que tal este chaval uh flojito 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 nada para atrás portero trani no tenemos la pinta quiero un informe movimiento solicitar informe de entrenamiento a Mark Bauer y y quien más media punta falta físico vale vamos para atrás mojaref mojaref 12 aceleración no informe no vale a ver joder tenemos una mierda eh y está aquí que hace todo está aquí transferible transferible balana voy a subir al primer equipo eh para probarlo sobre todo eh defensa max emmer bueno palmentar nada eh fichaje vender por su valor venga cantidad mínima 12 mil venga a la mierda lo quitamos de arriba que más eh jarrigan mira rango de cabeza marcaje pases un poco vamos a subirlo al primer equipo plantilla primer equipo a probarlo a ver que tal eh quien más quien más mcdowell pases primer toque técnica bueno vamos a subir al primer equipo y lo vamos probando a ver que tal y francis en la situación esta de desarrollo tipo sesión vale y y porque no puedo confirmar se supone que está confirmado ¿no? vale pues esto más o menos está entrenamiento bueno creo que debería entrenamiento individualizado que agarre el balón entrenamiento de tren enfoque petición técnica portera no no agarre de balón ¿cómo puedo poner aquí agarre de balón? no puedo poner agarre de balón con la mierda rol específico fuerza agarre aquí 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 eso es otro mensaje venga alegría a ver ¿a dónde iba? venga vamos a continuar expectativa de la temporada ah vale aquí evitar el descenso evitar el descenso venga con eso nos conformamos vamos a ir vamos a ser precavidos a ver si conseguimos alguno de los fichajes me ha hecho un buchito Adriano ah que mañugo vale Gil bombay que era Gil ¿quién es Gil? vale Gil te lo puedes llevar te lo envuelvo te lo envuelvo si quieres te lo llevo a tu casa quiere a Maloney que yo quiero a Maloney yo no quiero a Maloney ¿quién coño? ah Maloney romano el fichaje nada venga se tienen que ir a Lill a Ili otra quiere a Flan cedido vale Hugo Mayo este sería el fichaje sería un fichaje de calidad añadir como objetivo de fichaje Barleta sería un buen fichaje estamos hablando de 4 o 5 millones 3 o 4 millones sería bastante bueno sería un buen fichaje vale borrar Adrián borrar vale a ver Murcia sería un buen fichaje vale Adrián borrar sería un fichaje útil debido al problema que hay para que el jugador tenga un permiso de trabajo este es lo que yo decía a ver el tema de fichar jugadores extranjeros está en la mierda a ver forma de rico señor fichaje digno vamos a verlo pues mirad oye no tiene ninguna mala pinta incluso como vale lo tenemos ahí pendiente añadir vale domingo nada fuera Lillo sería un fichaje útil vamos a ver a Lillo agresividad táctica técnica 23 te me gusta menos vale Adrián no merecería la pena no merecería la pena último recurso no merecería la pena vale entonces el tema sería Murcia vamos a ver a Murcia Murcia ahora Marín me gusta 21 años vale y el otro quien era el otro rico este rico 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 uff informe vale y el otro Marín uuuh mejor este tenemos progresión recomendación calidad actual potencial vale y vamos a ver Hugo Mayo que es el que es mi preferido verdad no tendría ninguna intención de venir a nuestro equipo en este momento venga tío por qué no Hugo 21 años mira sabes el informe nada de calle si no este iríamos a por Marín no si vale entonces bueno plantilla plantilla para el campo de entrenamiento que me tiene pedido que le digas la lista preliminar el campo de entrenamiento aparte de la computadora se logrará de printa nombrar responder selección automática Harrigan no por qué Harrigan no voy a hacer los viejos eso sí que no los llevo venga hombre Ryan Murphy vale 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 heal este sí heal heal dos de las palmas uno venga hombre alguien más a ver por edad no no este portero esto que es un delantero no vale entonces llevaríamos a este y y nada llevaremos a este de aquí llevaremos a a este son derry y a este y a correr confirmar venga vale ya su representante fuerte aflana aceptada aflana sería un buen pero no no lo no lo venden o sea que mierda jugador no sé qué vale va a recibir a la prensa espera lo primero que tenemos que hacer es no aquí adjetivo de fichaje jugo mayo fichaje hacer una oferta vamos a ofrecerle 2 millones y pagos adicionales añadir pagos mensuales en 12 meses le vamos a pagar 1 millón voy a ponerle 2 millones vale ahora mismo el total el valor sería este añadimos pago de partidos disputados si disputa al menos 20 partidos le pagaríamos otro millón a ver si cuela y cláusula vamos a probarla así a ver que a ver si cuela vale vamos a comparecer vas a hacer un entrenador que es para reñar el trabajo que siempre has soñado estoy encantadísimo y de haber sido contratado y es un sueño y realidad ¿cómo te vas a implicar en el trabajo de otro equipo? me gustaría implicarme en todo el tiempo que me permita mientras que algunos mayas son famosos por su trabajo en el campo otros traen a sus jugadores de manera más distante ¿cómo definirías tu estilo de entrenar? creo que los equipos trabajan mejor cuando los jugadores se sienten valorados como personas aparte como futbolistas a menudo se dice que los managers distintos a menudo se dice que managers distintos prefieren competiciones distintas ¿vas a concentrar tipisitivamente en el logra pronunciado en la Premier League? no creo que sea correcto previsión en la competición en beneficio de esta a esta altura vale ¿qué planteas? a mí te dirías que vas a usar en el partido me gusta el fútbol espectáculo hemos buscado un equilibrio si no sirve de nada no te caen en beneficio y luego somos capaces de defender una ventaja ¿qué podemos esperar por tu parte en el mercado de fichajes? ¿vas a gastar dinero en la necesidad de fichajes que vengan? mis preferencias son mirar al futuro hacerse con futbolistas jóvenes y con talento en el supuesto en el supuesto de que algún representante lea tus comentarios hoy ¿qué haría la plantilla que reforza en el futuro? no estoy dispuesto ahora de políticas de fichajes en este momento la última conversación apunta en tu interés en Sean Maloney la de la centrocapista de Gran Reón no me interesa ese jugador no tengo ninguna idea el público quiere oír una respuesta en algún momento el otro pretende en el comentario pues vamos a poner vamos a poner defensa y ataque y ahora ¿tienes ya alguna idea de jugadores que te gusta con eso o los que están menos contentos? si ya sé quién entra en mis planes y quién no vale esto sin duda decir que tienes confianza en tus jugadores ¿a qué parte de tu equipo crees que es la más fuerte? confío plenamente en toda la zona vale perfecto a ver deja que ver esto vale todavía nos queda un poquillo continuar a ver si por lo menos podemos fichar algún jugador gato fresa de drente 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 hombre ya pero es que drente drente de mi vida pero informe vale perfecto aceptar vale ya tenemos un nuevo técnico vale informe whisper seleccionación de enterramiento esto es entonces esto que tenemos aquí vale y este este da igual porque realmente es que este aquí no pinta una mierda no sé acción la voy a despedir enviar a un curso preparador deberíamos bajar la oportunidad de preparar nuestro aunque estamos de acuerdo con tu razonamiento la verdad es que no nos pensamos que el grado tenga mucho interés en conseguir más títulos de entrenador pues contrato rescindir contrato es que no no pinta nada es que realmente no pinta nada entonces tenemos dos tenemos otro aquí vale vale hemos mejorado fíjate con el fichaje de un tío hemos mejorado bastante la calidad apía en forma de apía 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 borrar 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 yankee borrar 30 sería un fichaje de calidad primera fidelidad y esto se lo vamos a bajar a 21.000 y le voy a subir el pago representante a 500.000 prima por gol se lo voy a bajar prima por partido se lo voy a bajar para evitar el descenso aquí prima por esta daño aquí cruza de restricción sin cláusula vale ofrecer condiciones no se puede asegurar el contrato por culpa de restricciones de la directiva le subo al representante a ver si cuela y le bajo aquí y le bajo aquí y esto en vez de se lo pongo en 15 primero por fidelidad a ver si lo fichamos hombre sería un buen ficheja por la izquierda o bueno a punto de fichar vale perfecto tenemos otro cerrada está de acuerdo en el reciente de contacto si está por el culo cuando sea de acuerdo en la filtración de ficheja a pesar de la expresión va porque se va a otro lado si quiere vale esto es lo que queríamos entonces aquí tenemos esto de aquí vale perfecto ves hemos mejorado aquí en dos realmente este que es lo que más tiene portero y determinación o sea que si yo esto lo quito de aquí lo pongo aquí vale o sea en este caso lo vamos a poner aquí vale y necesitaremos colocación de balón o disparo vale a ver a ver qué tal informe Mark Bowen sobre la sesión de algún defensa un defensa derecha luso pero es que también me interesa nada vamos a continuar el jugador el jugador oferta rechazada mierda Harry vale vamos a aceptarlo 3 2 por 3 de Barcelona vale esa es la oferta si te pongo si te pongo aquí si te añoro aquí porcentaje el próximo traspaso de un 15 y te subo aquí 2 millones a ver qué dice aunque después no va a querer venir pero bueno nos iremos a por marín a la mierda a por marín a por marín Heather Bay sí pero es que Heather Bay va el 10 millones ¿cómo me puede ofrecer si no tengo? por culo gente todos los jugadores un año esto queda responsabilidad del cuerpo técnico permitir jugar permíteme jugar la copa prima concesión desarrollo elige el miembro del cuerpo técnico que se consagre en las áreas vale trato personal voy a poner a wizard manejo contratación entrenamiento bueno voy a dejarlo así en principio vale continuar mierda aquí pero negociando vale vale negociando no le hemos hecho una contraoferta ¿no? el celta va a ser una oferta valorada ver oferta negociada si hombre claro que si venga hombre te pongo aquí esto 2 y medio te pongo aquí 2 y medio y te añado un porcentaje si quieres de un 35% y te quito y te bajo hasta un millón y si esto no lo quieres ven por el culo vas a estallarme todas las perras vale vamos a ver si conseguimos el fichaje ya terminamos por hoy que más que me pide 11 millones estamos locos o que 11 millones yo no tengo 11 millones el presupuesto de 4 millones yo no voy a gastar todo rechazar le voy a poner no negociable le voy a poner 2 millones y medio y le voy a poner 3 millones si aquí no hay tu día y aquí un millón y medio si aquí no hay historia en 18 meses 3 millones y medio esto es lo último si aquí no hay lo tomo por culo venga ya terminamos vale Adriano rellaza a Leonel rellaza rellaza vale venga dime algo dime algo que quiero cerrar ya dime algo terminado terminado mayo rechazada pues nada el deportivo se nos da por dentro la mina por rico tal vale entonces nosotros vamos a por Marín donde está Marín aquí Marín Marín vale y fichaje hacer una oferta 750 750 a ver que da venga continuar ya al final que la bobería se me hizo la oferta realizada esa oferta 900 y añadir ya está a ver que dice hacer oferta continuar yo no sé ni siquiera que la suya recesión que tiene tendría que mirarlo realmente se deja por rico pretemporada montaña una grabación en Marcher Campus vale a ver mira el Arsenal fiche Felipe venga hombre joder vas a estallar cabrón a ver Marco Marín Mario Marín tío con Marco como hace una petición vale se firmó un contrato con el Barcelona venga 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 ya acá vamos vamos se han dado a fichar a rocker arreo coque arreo se ha rechizado la oferta no me jodas tío necesito a este tío hombre te doy un millón no mira te doy 500 mil y añadir en pagos mensuales 12 meses un millón en 18 meses y aceptar partidos venga no aceptar el nuevo contrato tello y acaba el contrato no pone cuando acaba el contrato bueno da igual ya lo miramos en otro momento que no termina con esto lo vato vamos marín vamos marín me va a pedir una pasta lo veo mira 4 millones venga hombre estamos locos ok y esto lo hago por 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 hacerlo te pongo un porcentaje de próximo traspaso de un 10% y te doy aquí y te lo pago 24 meses mi última oferta venga hombre es que me estás achorizando aquí un día de fiesta ¿sabes? eso tampoco os vale cabrón acaba de estallar como cosas finas ¿sabes? 3 millones y medio ¿sabes? ay 14.000 si 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 no te voy a pagar 26.000 venga venga por ferididad 90.000 después después de un partido después de 10 partidos ¿qué pasa este tío? una pasta loco a ver prima por gol vale prima por gol me da igual prima por partido no te voy a pagar esto ni de coña te voy a pagar esto prima por evitar descenso tampoco te voy a pagar esto y gracias y te voy a pagar a 4 años 5 años 5 años venga no no aquí no estamos de acuerdo 12.000 yo si quieres te subo aquí un poquito pero que no tío que no que esto no te lo voy a pagar y esto tampoco lo voy a pagar y esto tampoco lo voy a pagar te voy a pagar 2 aquí aquí no te voy a pagar 17.000 ni de coña y aquí no te voy a pagar 3.4 sabes que no lo voy a pagar lo voy a pagar el sueldo prima por partido 3.000 17.000 pero se ve un poco coño sueldo máximo no negociable parece que todo está en orden vale por lo menos te rebaja un poco contaré pronto la decisión de mi cliente venga continuar a ver si lo puedo fichar el cabrón este vale aceptar se vaya para la mierda bueno venga aceptar venga vamos a acabar ya se ha hecho un poquito más largo de la cuenta que hijo de puta lo utilizó para venga hombre que le den por el culo hombre que le den por el culo bueno después de la mierda esta que nos acaba de pasar con hijo de puta ya vendrá ya vendrá voy a tener murcia pudriste un perro bueno pues nada después de este fallido fichaje pero es lo que había yo ya por lo menos nos agarramos las perras que se quedaron en mierda pues nada más espero que se lo hayan pasado bien empezamos nueva temporada con muchas ganas con mucha necesidad de de fútbol y ya saben todos los comentarios quiero que enseñan los buenos entrenadores los consejeros todo lo que ayuden ideas ideas nos vemos en el próximo gameplay sean buenos y el que no que se divierta chao 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 Gracias por ver el video.